Ante noche yo estuve tomando, Ante noche yo me emborraché al saber la terrible noticia que el ser que yo amaba con otro se fue. A mi casa me fui atormentado y en mi cama una carta encontré. Confirmando su cruel despedida sin decir siquiera pa' donde se fue. Música Siquiera matarla pues no más de ella yo me vengaré. Hay amigos traidores y falsos que les gusta engañar la mujer. Y más luego la tiran al fango quedando tranquilos con otro querer. Música 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 Música